cuando yo estaba en Globovisión y esto es una crítica que yo he hecho muchas veces los únicos programas realmente que a mí me censuraron y no salieron después de grabar fue uno sobre el foro de Sao Paulo y te estoy hablando del año 2002 y no querían que yo hablara del foro de Sao Paulo te podrás imaginar no tenían ni idea de lo que era me lo censuraron pero después me censuraron varios en los que en cada elección yo invitaba especialistas en procesos electorales y hablaban de cómo estaba montado el fraude y entonces cuál era la excusa que me daban o la justificación que me daban para que el programa no saliera oye Vale, no hay que hablar de fraude porque entonces la gente no va a votar